Acto de Contrición Oh Dios Omnipotente, arrepentido por las muchas culpas que he cometido contra vuestra Divina Majestad, vengo a solicitar de vuestra misericordia infinita generoso perdón. Por la valiosa intercesión del Santísimo Patriarca Señor San José, os suplico humildemente que me concedáis nuevas gracias para serviros y amaros, a fin de que después de haber combatido denodadamente en esta vida, tenga la dicha de alcanzar el galardón eterno a la hora de la muerte. Así sea. Día 17 Catecismo de San José San José, ¿puede ser llamado verdaderamente el Padre de Jesucristo? Aunque la concepción milagrosa de Jesucristo fue por obra del Espíritu Santo, no obstante diremos que José era verdaderamente el Padre del Salvador, y esto por muchas razones. La primera, porque el Padre Eterno había cedido en la tierra todos sus derechos a José sobre su único hijo, siendo por tanto José quien le impuso el nombre de Jesús, quien le circuncidó, quien le presentó en el templo y le condujo todos los años a Jerusalén. La segunda, porque preservó del furor de Herodes conduciéndole a Egipto, le llevó a Nazaret para evitar la crueldad de Arkelao, que durante tres días le buscó después de haberle perdido. José es quien le alimenta, quien le cuida, quien le alberga, quien le ama con todo su corazón, de verdadero Padre. La tercera, es que José era verdaderamente esposo de María. María debe pertenecerle en toda propiedad, y por consiguiente también el niño que dio a luz, en virtud del derecho que lo que está plantado o nace sobre un terreno de otro, pertenece a su dueño. Ved aquí el razonamiento de San Francisco de Sales. Si una paloma, dice con sublime sencillez, este gran santo, llevando en su pico un dátil, le deja caer en un jardín en el que nace una palma. ¿No se dirá que esta palma pertenece al dueño del jardín? Luego Jesús, divina palma, cuyos frutos deliciosos alimentan al mundo entero, pertenece a José, porque sembrado por el Espíritu Santo, ha germinado en el seno de María, jardín cerrado del que José era dueño. ¿Qué dote llevó María a San José con motivo de su matrimonio? María, a pesar de no ser rica, llevó algunos bienes que había heredado de sus padres. Sus primeros cuidados y su llegada a Nazaret fueron, según María de Ágreda, a tomar las disposiciones que creyó más convenientes. De acuerdo con su esposo, hizo tres partes de todo cuanto poseía en la forma siguiente, una que fue ofrecida al templo, otra distribuida a los pobres, y la tercera que entregó a San José para que la empleara en las necesidades comunes. El dote temporal de María no fue brillante, según el mundo, pero entregó a San José bienes inapreciables en el orden espiritual. Estos bienes eran, en resumen, primero, un inmenso tesoro de gracias divinas, segundo, la influencia de bienes celestiales, y el tercero, el imperio de todo el universo, porque Dios, por toda la eternidad, erigió a María en soberana del mundo. Es lo que la Iglesia nos enseña, atribuyendo a María ciertos pasajes del Libro de la Sabiduría, en los cuales Salomón estableció su soberanía. San José, patrono de las comunidades religiosas. San José tuvo la felicidad de pasar 30 años de su vida en la más íntima unión con aquel en quien están encerrados todos los tesoros de la Sagrada Sabiduría. Los rasgos de este divino niño se imprimían profundamente cada día en su alma, ya tan pura y tan bien preparada. Y el corazón de Jesús, aquel perfecto ejemplo de todas las virtudes, comunicaba sin cesar al de José sus sentimientos, sus disposiciones y sus divinos ardores. Aunque la Escritura dice muy poco de las acciones de San José, ofrece poca dificultad a un alma contemplativa conocer a causa de ese mismo silencio que la vida de aquel gran patriarca fue santificada por el ejercicio de las más sublimes virtudes. Pero nosotros nos limitaremos a meditar las virtudes fundamentales en que reposa la vida religiosa, la castidad, la pobreza y la obediencia. Modelo de religiosos y religiosas, su casa fue el monasterio más santo que haya existido jamás. Y él mismo, siendo una especie de superior de las vírgenes, de que su familia se hallaba compuesta. Vivió en la práctica de la castidad, de la pobreza y de la obediencia más exacta. Y en un retiro, una súplica y un silencio continuos. Y desde luego, ¡qué hermosa y admirable fue su castidad! Perdonadme, Señor, si me atrevo a decir que los espíritus vírgenes que componen vuestra corte celestial no poseyeron jamás una pureza tan noble, tan gloriosa, tan útil, tan admirable como la de aquel hombre virgen sobre el cual os reposabais con delicia. En las inteligencias celestes, la castidad es solamente una cualidad natural, pero en José es el efecto de una gracia privilegiada. Es necesario y sin mérito en los ángeles, sin ejemplo y digna de una recompensa entera en el santo esposo de María. Los espíritus la conservan en una subsistencia impasible y José la hace triunfar en una carne frágil y sujeta a la corrupción. Ella no posee más que el espíritu de los ángeles, mientras que es bella y blanca virtud del alma y del cuerpo purísimo de José. La virginidad de este santo patriarca era pues necesaria para el cumplimiento del misterio de la encarnación tal cual había sido concebido en el cielo. El Hijo de Dios puede decir Sólo hay dos vírgenes en el mundo a quienes soy deudor de mi vida, a mi madre, en la que tomé un nacimiento purísimo y enteramente divino, y a José, que permaneció virgen para no impedir este milagro de gracia. María puede decir a su vez Unos labios mortales no sabrían expresar cuáles debieron ser la santidad y la inocencia del que fue escogido entre todos los hombres para ser el esposo y el guarda de la más pura y santa de las criaturas. Y cuanto más se embelleció su corazón por su unión con esta virgen inmaculada. José es quien, de concierto con su augusta esposa, ha levantado el estandarte de la virginidad perpetua, bajo el cual ha venido a afiliarse tropas innumerables de almas privilegiadas, que teniendo su corazón más grande que el mundo, han llevado sobre la tierra una vida angélica. Así que tiene una gracia particular para socorrernos contra las tentaciones de la carne y su nombre invocado con confianza lleva consigo la idea, la impresión, el amor de la pureza y de la inocencia enteramente divina del Salvador Niño y de la integridad de la Reina de las Vírgenes. María encontró en José un celoso defensor del glorioso privilegio de su virginidad contra el hálito emponzoneado de las herejías que se esforzaban por mancharla. Dice María misma a Santa Brígida Almas piadosas, bajo la protección de José tendréis la dicha de conservar una virtud que constituye el más bello ornamento de la vida religiosa. A las vírgenes es a quienes Dios promete el céntuplo en esta vida y la gloria eterna en la otra. Feliz el alma a quien da Dios esta santa vocación que las personas a las que no se ha concedido esta dicha se acerquen en cuanto sea posible a la virginidad guardando fielmente la castidad conveniente a su estado. Si recordamos que uno de los principales efectos de la santa humanidad de Jesucristo es purificar, santificar, divinizar en cierto modo no solamente nuestras almas sino nuestros cuerpos que es en particular el principal efecto propio de la adorable Eucaristía. Pensamos que el que tantas veces ha tocado con sus manos el verbo hecho carne mientras que le besaba más estrechamente por su fe y por su amor como no haya sido santificado espiritualizado transformado por decirlo así por su divina palabra. Nunca podremos admirar bastante la eminente pureza del corazón de José esa incorruptibilidad de su alma esa virginidad interior ese perfecto desprendimiento de un espíritu enteramente purificado esa sublime virtud que une al hombre íntimamente con Dios que le familiariza con él que le asemeja a él en cuanto puede asemejarse la humana naturaleza que no deja en el alma más que inclinaciones virtuosas impresiones divinas pensamientos celestiales esta delicadeza del corazón que no sufre el menor átomo que pueda ofender lo más mínimo los ojos de Dios. San José amó y practicó la pobreza evangélica que debía servir de modelo a los religiosos fue pobre de espíritu y de corazón sufrió las incomodidades de su pobreza sin quejarse reducido a ganar su vida y la de su santa familia se consideraba muy feliz con dividir con María la pobreza de Jesús que poseyendo todas las riquezas se hizo pobre por amor a nosotros a su ejemplo quiso vivir y morir pobre la obediencia de San José no es menos digna de nuestra admiración toda la santidad de este gran servidor de Dios tuvo por base la obediencia y su vida fue por decirlo así una práctica continua de esta virtud obedece sin murmurar al decreto de un emperador idólatra que le obliga a dirigirse a Belén acompaña a María al templo cuando por cumplir con la ley va a purificarse como una mujer ordinaria y a consagrar a su hijo al salvador obedece sin demora una orden del cielo más rigurosa y más severa después de su vuelta de Jerusalén moraba tranquilamente en Nazaret con María en el paraíso no hay más delicias que en aquella santa casa Jesús era el lazo que unía aquellos corazones y su amor común vivían felices en su presencia como si estuvieran ya en el cielo pero he aquí una prueba que les manifiesta bien que están aún en la tierra en medio de la noche mientras las tres augustas personas que componían la santa familia dormían un ángel del Señor aparece en sueños a José y le dice que salve por una fuga precipitada la vida del santo niño obedece al instante sin murmurar y sin demora así José es después de María el más admirable modelo que pueden proponerse imitar las personas consagradas a Dios en la religión en efecto es seguro que ningún fundador de orden ha dejado en lo que concierne a los votos religiosos de imitar ejemplos tan perfectos como nuestro santo puesto que ha sido un maestro excelente de castidad de pobreza y de obediencia en la pobre casa de Nazaret se veía el modelo más perfecto de la vida activa y contemplativa muchas casas regulares como lo demuestran hechos auténticos han experimentado la eficacia de la protección de San José sea para reclutarse cuando faltaban individuos ya para sostener en épocas de escasez las comunidades religiosas serán siempre queridas de un santo feliz con ver retratar fielmente la vida que Jesús llevó durante 30 años en Nazaret en la oscuridad y bajo el yugo de la obediencia glorioso San José modelo de desprendimiento y de obediencia religiosa oh vos que estáis coronado delirio de la más pura virginidad incomparable José hemos aprendido ya de la divina sabiduría que nadie por sus propias fuerzas puede seguiros en esta gloriosa carrera pero sabemos al mismo tiempo que este don precioso no puede negarse a aquellos por quien os dignáis pedir obtenednos pues una tan perfecta pureza de corazón de espíritu y de cuerpo para que participemos de la beatitud de aquellos de quienes se ha dicho bienaventurados los que tienen puro el corazón porque ellos verán a Dios coloquio San José todas las almas que aman a Dios deben amar la soledad hija mía a fin de comunicarse más fácilmente con él Dios no habla en medio del ruido de los negocios mundanos porque no sería oído por consecuencia los que no aman la soledad no pueden oír la voz de Dios el alma padre mío que entendéis por la voz de Dios San José la voz de Dios son las inspiraciones santas los pensamientos e invitaciones con que nos consuela guía alegra y abraza el corazón en el amor divino el alma pues que no habla Dios a todos los que le buscan San José si hija mía Dios habla a todos los que le buscan pero puede decirse que buscan a Dios aquellos cuyo espíritu y corazón están siempre ocupados con los placeres o con los negocios y que viven continuamente en medio de la agitación del mundo Dios no estaba en la agitación cuando pasó delante de Elías en el monte Oreb sino en un séfiro tan suave que casi no se le percibía por tanto lejos del ruido y del mundo es donde se le encuentra en otro tiempo dijo a Oseas conduciré al hombre a la soledad y le hablaré al corazón cuando quiera traer un alma así la conduce lejos de las intrigas del mundo y del trato de los hombres allí le dice palabras de fuego que la dilatan y la transforman y entonces el alma se encuentra dispuesta a hacer todo lo que el Señor le exige el alma es la gran ventaja hacer los ejercicios en la soledad pues que hacen adelantar al alma en la perfección del amor divino San José si hija mía estas ventajas son grandes inmensas y para comprenderlas acuérdate que la meditación de las verdades eternas es indispensable a quien quiere trabajar con eficacia en su salvación en efecto si consideras el tiempo que Dios te concede para ganar la eternidad de las penas del infierno y de las delicias eternas del paraíso no podrás permanecer indiferente a tan gran negocio el único importante para ti todas las verdades no se ven con los ojos de la carne sino con los ojos del alma solo Dios puede hacerlas gustar por la unción de su gracia y por su palabra interior pero como podrás oírle en medio de tus parientes de tus negocios de los negocios domésticos que absorben todas tus facultades por esto es porque los santos han dejado su patria y familia y han ido a encerrarse en alguna gruta del desierto o en la celda de algún convento San Bernardo decía que había conocido mejor a Dios entre las hallas y las encinas de los bosques que en todos los libros científicos que había estudiado el venerable padre Vicente Carafa decía que si hubiese podido desear alguna cosa en la tierra hubiera sido una cueva un poco de pan y un libro espiritual para vivir lejos de los hombres y tratar solo con Dios y con efecto se conservan tan fácilmente la virtud en la soledad como se pierden las conversaciones del mundo porque el objeto de ellas ordinariamente son los bienes temporales y las cosas extrañas completamente a la eternidad el alma entonces padre mío para encontrar la santidad será necesario retirarse un desierto sin embargo la mayor parte de los hombres se hallan en el mundo sin poder retirarse deberán renunciar a su salvación san jose hija mía para encontrar la soledad no es necesario retirarse al desierto puedes hallarla en tu casa en todas partes donde te llama tu deber recógete en ti misma ponte de cuanto en cuanto en presencia de dios ofreciéndole tus acciones tus alegrías tus penas y encomendándote a él evita las conversaciones y las visitas inútiles y practica con fidelidad y amor los deberes de estado en que la providencia te ha colocado el que valiéndose del pretexto de unirse a dios descuidase sus deberes y pasase los días en ociosidad se hará culpable a sus ojos separa tu corazón y tu espíritu de las cosas terrenas y te hallarás en la soledad aunque estés en medio del mundo el alma lo concibo bien padre mío pero la soledad en el mundo es mucho más difícil de conseguir que la de los religiosos estos no son distraídos en sus santos pensamientos y un alma obligada a vivir retirada en el mundo no puede conseguirlo sin hacerse violencias continuas san jose también la palma eterna de la victoria está prometida a los que más bien se violentan pero no te desanimes por eso la gracia endulzará esos combates y cada día te serán menos penosos además si tus obligaciones te lo permiten retírate todos los años para pasar algunos días en soledad a fin de limpiar tu alma y purificarla de las manchas que puedas haberle echado en tu trato con el mundo para renovar tu resolución y adquirir la fuerza necesaria para resistir las tentaciones que rodean al hombre por todas partes con estas precauciones participarás de las ventajas de las personas que por su estado disfrutan las dulzuras de la soledad y trabajarás con suma eficacia en su salvación resolución apartarse a menudo del ruido del mundo y escuchar la voz de Dios hacer cada mes un día de ejercicios letanías de san jose señor tened piedad de nosotros jesucristo tened piedad de nosotros señor tened piedad de nosotros jesús jesús acoge nuestras súplicas padre celestial que sois dios tened piedad de nosotros hijo redentor del mundo que sois dios tened piedad de nosotros espíritu santo que sois dios tened piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios tened piedad de nosotros santa maría madre de dios esposa de san jose ruega por nosotros san jose nutricio del verbo encarnado ruega por nosotros san jose coadjutor del gran consejo ruega por nosotros san jose hombre según el corazón de dios ruega por nosotros san jose fiel y prudente servidor ruega por nosotros san jose custodio de la virginidad de maría ruega por nosotros san jose dotado de gracias superiores ruega por nosotros san jose purísimo en virginidad ruega por nosotros san jose profundísimo en humildad ruega por nosotros san jose altísimo en contemplación ruega por nosotros san jose ardientísimo en caridad ruega por nosotros san jose que habéis sido declarado justo por el Espíritu Santo, ruega por nosotros. San José, que fuisteis instruido divinamente en el misterio de la encarnación, ruega por nosotros. San José, que tuvisteis bajo vuestra protección y vuestra obediencia al Señor de los señores, ruega por nosotros. San José, que tuvisteis durante tantos años la vida del mismo Dios por regla de la vuestra, ruega por nosotros. San José, que visteis con María en las acciones de Jesús, tantos secretos ignorados de los duros hombres, ruega por nosotros. San José, fidelísimo imitador del gran silencio de Jesús y María, ruega por nosotros. San José, que fuisteis ignorado de los hombres y conocido solo de Dios, ruega por nosotros. San José, que ocupáis el primer puesto entre los patriarcas, ruega por nosotros. San José, que habéis muerto santamente en los brazos de Jesús y María, ruega por nosotros. San José, que anunciasteis la venida de Cristo a los limbos, ruega por nosotros. San José, a quien se cree resucitado con Jesucristo, ruega por nosotros. San José, que habéis sido recompensado en el cielo con una gloria especialísima, ruega por nosotros. San José, padre y consolador de los afligidos, ruega por nosotros. San José, protector de los pecadores arrepentidos, ruega por nosotros. San José, poderosísimo para socorrernos en los peligros de la vida y en la hora de la muerte, ruega por nosotros. Por vuestra infancia, escúchanos Jesús. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, acoge nuestros ruegos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Ruega por nosotros, bienaventurado San José, a fin de que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oración. Oh Dios cuya bondad y sabiduría son infinitas y que al elevar al justo José a la dignidad de esposo de María, le disteis los derechos y autoridad de padre sobre vuestro único hijo. Haced que, imitando el respeto, la sumisión y el cariño que el mismo Jesucristo y su Santísima Madre tuvieron a este gran santo, le veneremos también con piedad filial, a fin de obtener, por su intercesión, la gracia de amaros y serviros en este mundo, en espíritu y verdad, para tener la dicha de poseeros. Jesús, María y José, os doy mi corazón, mi espíritu y mi vida. Jesús, María y José, asistidme en la vida y en mi última agonía. Jesús, María y José, haced que expire en vuestra compañía. Memorae. Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se ha oído decir que ninguno de los que ha invocado vuestra protección o implorado vuestros auxilios, hayan quedado sin consuelo, lleno de confianza en vuestro poder, Señor, llego a vuestra presencia y me recomiendo con fervor. No desdeñéis mis oraciones. Oh vos, que habéis sido llamado Padre del Redentor, si no escuchadlas con benevolencia y dignaos recibirlas favorablemente. Así sea.